Momento de entrar en este momento a TelemundoPR.com y votar en el Open Talent Show. Él es el número uno, Rick Rivera. Ella es la número dos, Milagros Aponte. Vota por ella en TelemundoPR.com. Él es José Luis Ramírez, el número tres en el Open Talent Show. Bueno, llegó el momento de la apuesta quiz. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresa. 50 pesos con el IVO incluido. Así es, servicio HDVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleve tu contenido contigo. Todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado. Llama ahora mismo, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Llama ahora, 787-620-5220. Bien fácil. Llama ahora. Llama ahora, 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, yo tengo la apuesta quiz y tengo aquí dos jóvenes. Alicea, ¿cómo está usted? Sí, gracias a Dios. ¿Cuántos años usted tiene? 16. 16. ¿Y de qué pueblo viene? De Mayagüez. De Mayagüez. ¿Y va a graduarse también ahora? Correcto. Perfecto. Y aquí tengo a Saavedra. Saavedra, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? De Lajas. De Lajas. Bueno, muchachos, trabajo en equipo. Allá le enseñan a trabajar en equipo, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? ¿Sabes lo que es un apalancamiento? ¿Verdad? Que uno te ayuda al otro. Un socio te puede ayudar a buscar tus sueños, a trabajar por lo que tú quieres. ¿Verdad? Y en equipo es mejor. ¿Verdad? Eso se le enseñan allí. Yo tengo 200 dólares para ustedes dos. Ahora, ustedes dos, su equipo, yo le voy a hacer cinco preguntas. Por cada pregunta ustedes me van a apostar 40 pesos. Si me contestan correcto, yo le devuelvo los 40 para allá. Si no, se los doy a Ivana. ¿Está bien? Saavedra, apuéstame 40, pómelo aquí en el black. Primera pregunta en la puesta aquí. Buena suerte. Vámonos. Silencio total en el estudio. ¿Qué dos artistas protagonizaron a la telenovela de Telemundo Puerto Rico titulada El Ídolo? A. Joana Rosalía y el Puma. B. Zully Díaz y el Puma. C. Marilyn Pupo y el Puma. ¿Qué dos artistas? Por lo menos sabemos que el Puma estaba. ¿Qué dos artistas protagonizaron la telenovela de Telemundo Puerto Rico titulada El Ídolo? A. Joana Rosalía y el Puma. B. Zully Díaz y el Puma. C. Marilyn Pupo y el Puma. ¿La A, la B o la C? ¿Qué ustedes creen? Alicea, cuéntame. Mira, vente para acá. Saavedra, la A, la B o la C. ¿Qué ustedes entienden? ¿La qué? Está allá el micrófono. La B. La B. Zully Díaz y el Puma, eso es. Incorrecto. Le quedan los chavos. Alicea, apuéstate 40 tú. Vamos para la otra. Dice por aquí. Próxima pregunta. ¿Cómo se conocen en Latinoamérica la película china titulada? Ajá. Ahora sí. Mira, te entre. Cuidado. Wong, Wong, Camón. Camón. Y dije Camón. Sí, saco. Wong, Go, Camón. A. El fluir de las lágrimas. B. Lágrimas de luna. C. Lágrimas afuera. La A. La A. El fluir de las lágrimas. Y eso es. Correcto. Vuelvo el chavo. Saavedra, apuéstate 40 más. Tacho. Ella fue la... Tú no fuiste la que cantaste el Gangnam Style ahorita, ¿no? Fue la otra. Fue la otra. Se parece, ok. Próxima película. ¿En qué... Próxima pregunta. ¿En qué película aparece esta línea? El pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes huir de él o aprender. O el aprender. A. Up. B. Frozen. C. The Lion King. ¿En qué película aparece esta línea? El pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes huir de él o aprender. A. B. Frozen. C. The Lion King. Saavedra, dime. Alicéa. La A. La B o la C. La C. La C. De Lion King. De Lion King. Eso es. Correcto. Está para allá. Apuesta 40, Alicéa. Vienen. Vámonos. Próxima pregunta. ¿En qué rama de la seguridad del gobierno trabaja el protagonista de la película alemana titulada? Ay, 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 ay. ¿Es alemana? Alemana. Das Leven der Anderen. Wow. A. Servicio secreto. B. Tránsito. C. Policía criminal. La A. La B o la C. La A. La A. Y eso es. Correcto. Dírenlo 40 más atrás. Próxima. ¿Quién interpreta actualmente el personaje de Sammy Love en el programa Raymond y sus amigos? A. René Monclova. B. Jorge Castro. C. Miguel Morales. Por los últimos 40. Sammy Love. Completamente innecesario. Fuera de lugar. Qué talento. René Monclova. Jorge Castro. O Miguel Morales. La A. La B o la C. La B. La B, Jorge Castro. Y eso es. Sí. Correcto. Contamos. Uno para uno. Uno para el otro. Uno para el uno. Y uno para el otro. Uno para uno. Uno para el otro. Uno para uno. Uno para el otro. Ñapita para ti. Ñapita para ti. 200 dólares. 100 y 100. Vamos. Una pausa. Este en Puerto Rico gana. Estos muchachos están echando el resto, J.D. Muy bien. A esa niña le gusta el pan. Eso. Báilalo.